Pues buenas tardes a todos. Vamos a ver, todos sabemos que Esperanza Aguirre no se calla. Algunos sabemos, y tengo aquí mi buen amigo el embajador británico delante en primera fila, que Esperanza Aguirre tampoco se calla en inglés. Pues, nos dimos cuenta de ello algunos cuando la acompañamos a Londres y al Parlamento Británico hace un par de años. Ahí Esperanza Aguirre no paró de hablar en el idioma de William Shakespeare y en el mismo acento que Margaret Thatcher aprendió en Oxford. En el Palacio de Westminster, en esa madre de los parlamentos, Esperanza fue homenajeada por la centenaria asociación cultural, la British Spanish Society. Y no se cayó. Había mucho ilustre hispanista, también bastantes diputados hispanófilos que los hay y para mi asombro había bastantes, muchos en el fondo, miembros del Club Taurino de Londres que tiene más miembros que cualquier peña en España. 349. Esperanza Aguirre nos regaló a todos un bellísimo discurso que estaba con tintes chorchilianos centrado en cómo y por qué Antonio Cánovas del Castillo estudió el sistema parlamentario británico. Y por supuesto, esto la dio pie a ella para decir lo mucho que ella, Esperanza Aguirre, también lo admiraba. Cerró su alocación, y esto lo recuerdo perfectamente, con una media verónica belmontina. Esperanza no se cayó a la hora de proclamar, en su perfecto inglés, su orgullo de ser española por los cuatro costados. Fue un lance de locución, uno tras otro, mesurado, lleno de gracia, y remató con esa media, con ese lance final que deja al toro parado y al público pasmado. Lo que dijo Esperanza fue que con unas gotas de anglomanía las cosas funcionarían mejor en España y que con unas gotas de hispanomanía también funcionarían mejor en el Reino Unido. Y Esperanza, que estaba a sus anchas, se quedó tan fresca, los amigos británicos encantadísimos, y aplaudieron todos a rabiar. También sabemos que Esperanza Aguirre no se resigna. No ha cesado nunca de hablar de su profundo respeto por la libertad, la cultura de la libertad que impera en el Reino Unido, ni por su admiración por el liberalismo anglosajón y por el juego de fair play que ha mencionado Albert, tan británico. No se calla cuando la da por alabar el individualismo, despreciar el colectivismo y enumerar las virtudes del esfuerzo y de la competitividad en un campo de juego limpio y abierto. Hace años, la reina Isabel II cayó en la cuenta de que había una rara avis en la vida política española que hablaba bien de su nación y de su commonwealth. Entonces, la Queen decidió nombrar a Esperanza Aguirre dama comendadora del Imperio Británico. No es poca cosa. Esperanza Aguirre pertenece a un muy distinguido club de damas comendadoras, algunas de las cuales tienen mucho glamour. Pienso en la dulce Julie Andrews de sonrisas y lágrimas, de la disruptiva Mary Quant, que nos dio la minifalda, y de la inquietante Christine Scott Ellis Thomas del Paciente Inglés. Y Esperanza es dulce, disruptiva e inquietante. Al no ser británica, el título de Esperanza Aguirre es honorífico. El único español de nuestros días que lo ostenta como caballero comendador del Imperio Británico es Plácido Domingo. La querencia por lo british que Esperanza Aguirre nunca ha ocultado explica, creo yo, por qué no se calla sobre las cosas importantes. Los ingleses nunca han tenido el menor complejo a la hora de ir al grano y decir lo que piensan. Esperanza Aguirre tampoco. Los ingleses valoran la originalidad y hasta la excentricidad. Estarías en tu casa, Alberto, ahí, ¿eh? Esperanza Aguirre, como toda persona sensata, también. Esperanza Aguirre sabe muy bien que los ingleses respetan al que expresa sus convicciones. Esto se debe a ese sentido del fair play, del juego limpio, que es tan admirable y que es la quinta esencia del liberalismo. Aquí, por desgracia, las filas han de ser prietas, el pensamiento ha de ser único, el que se mueve no sale en las fotos y las listas las hago yo. Y así nos va. Estoy seguro de que yo no me callo de Esperanza Aguirre, se venderá como churros. Es un bestseller indiscutible. Pero sobre todo, sobre todo, espero que se lea, no que se compre, que se lea, de principio a fin. Bueno, que se compre también, vale. Que se compre porque la va a hacer rica. Bien. Y la va a hacer rica Ana Rosa. Pero que se lea. Que el libro pase por muchas manos. Que provoque mucho debate. Y más que nada, espero que con la lectura de este libro, dejen de permanecer callada mucha gente que tienen cosas importantes que decir. Hace dos años, Esperanza Aguirre habló en un sobrio, neogótico comedor que está pegado a ese espacio tan íntimo que es la Cámara de los Comunes y explicó por qué le gusta el sistema electoral británico. Habló de los distritos electorales, de la independencia de los diputados, de cómo ellos representan a los de su distrito y son conocidos por ellos. Dijo que le gustaba el sistema mayoritario. Cómo gana el que más votos obtiene. Cómo hay que ganar con magnimidad y saber perder deportivamente y con elegancia. Y dijo que envidiaba el hecho de que los partidos políticos en el Reino Unido no fuesen aparatos cerrados, endogámicos y monolíticos. Pues bien, yo simplemente quisiera decirles a todos ustedes que a mí me honra mucho Esperanza pidiéndome que la acompañe con estos presentadores tan ilustres, que yo la tengo muchísima admiración, que me encanta que no se calle en el Parlamento británico, que me encanta que no se calle en el Ayuntamiento de Madrid, que me encanta que escriba columnas, que me encanta que haya escrito este libro y que yo al menos se lo agradezco muchísimo y que no se calle. Gracias.